José Luis, mira, esta no es nuestra tope, esta no es una Platinum de 16TB, ahora mismo no tenemos nada, pero es nuestro sistema nuevo Gold Plus de 4TB, 90.030 juegos, ¿vale? Te los paso rápidamente para que veas, en Sony llegamos hasta la Play 2, no están todos, eso ya es para la Platinum, seguimos, llegamos hasta Sega, Dreamcast, Ronset completo, 629 juegos y ojo, separados en Ronset PAL y luego los exclusivos de Japón, de USA y Español, ¿vale? Es decir, no hemos puesto todos los de USA, solamente los que salieron para ese mercado, subimos, 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 bueno, como ves de Sega está todo, llegamos a, bueno, también hay Pinball, Multitude, ¿vale? Sistemas, subimos, subimos, Nintendo, llegamos hasta muy lejos, como lo ves aquí, Wii U, Wii, Gamecube, actualizamos Ronset hace nada, también hemos hecho Ronset PAL y los exclusivos de USA, y de Japón, y nada, seguimos subiendo, ¿vale? Para que veas que Nintendo está completito, NEC, Trifos, Xbox One, hay juegos también, Windows, tenemos MSX, MS2, sistemas clásicos, consolas antiguas, micro PCs, de todo, de todo. Y esta ya te digo que no es la más completa de todos, pero se queda muy, que muy arriba. Y nada, bueno, obviamente, final por Neo, MAME, y muy bien, y la verdad que este sistema está muy, pero que muy bien. Adiós.